Saludos al palcón pa' Paco, palcón pa' Edgar, échenle igual bully, cierre a 011-52 Y ayer te se devolvió, 21 años cabales Grato recuerdo, dejó al pueblo y a los rurales Estaba el rujo sentado, en el son pasa un rural Le dice, oye, es que bebé, la vista es muy natural Saludos pa' la familia Campos El rural muy enojado, en la cara le pegó Con su pistola en la mano, con la muerte lo apagó Arnulfo se levantó, llamándole la atención Le dice, oiga, no se vaya, falta ni contentación Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola, tres tiros le dio al teniente El teniente malherido, casi para agonizar Le dijo, oiga, no se vaya, acábeme de matar Arnulfo se devolvió, pa' darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio, allí le pegó al teniente El teniente era muy hombre, la prueba la había dado Pero se encontró un gallito, ese no estaba jugado Ya con esta y me despido, pacíficos y rurales Aquí termina el corrido del teniente y de González Seguimos echándole agua al bully, la sierra 0-11-52